Muy contento, la verdad que no me los pelaba y yo ahora tendría que estar en vacaciones hasta el 25 de junio, pero bueno, se me presentó esta oportunidad y ahora estoy entrando para llegar de la mejor manera. ¿Por alguna situación en particular? ¿Alguien te comentó que Scaloni está viendo chicos en Vélez? ¿O te sorprendió total? ¿No tenés información? ¿Te llamaron y vas a la convocatoria? No, por lo que yo tengo entendido es que observan los partidos de reserva, de inferiores y nada, bueno. Ellos se comunicaron conmigo y me dijeron que iba a ir de Parry en la Copa América y no tengo que estar ahí. Contame un poquito de vos, contanos de qué jugabas, cuánto hace que te fuiste a Vélez, tengo entendido que ya entrenás con el plantel profesional de Jense. Bueno, yo me formé, di mis primeros pasos en Defensor de la Ribera, en equipo de Rawson. Un pequeño paso por Germinal, unos entrenamientos y ahí ya me fui a Racing. ¿Y qué edad tenés hoy, Damián? Y ahora tengo 18 años. Bien, ¿y tu puesto? Entrando con Central. ¿Central? Entrando con la Primera de Vélez ahora. ¿Estás con la Primera de Vélez? Me subieron en la pretemporada de verano. ¿Estás con la Primera de Vélez?